Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! ¿Cómo se encuentra Jason? Baña, si estuviera mejor, estaría flotando. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Señor, es maravilloso. Jason, algo que me impresionó bastante fue una pregunta de un papá en la madrugadita de hoy. Y tenía muy sentimiento porque estaba llorando y dijo, yo quisiera, hermana, hacer una pregunta a Jason. Mi hijo y dos personas que conocemos, el papá y la mamá también, primer año de colegio, de college, y perdieron tres buenos amigos desde la secundaria por suicidio. Y el papá que llamó, dice, hermana, por favor, pregúntele a Jason, porque, ¿qué vida estamos viviendo estos jóvenes sanos, de buenas familias? En mi caso, por ejemplo, sigo siendo mi esposa y yo muy amigos de uno de los muchachos que cometió suicidio, Jason. Entonces, quería su palabra con relación a esto, Jason, por favor. Bueno, nosotros a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Y yo, este fin de semana, yo estaba estudiando el caso de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra, un psiquiatra judío que vivía en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y, claro, lo metieron en un campo de concentración. Y él veía el sufrimiento, estaba al punto de morir. Pues se dio cuenta de que, aunque él no puede controlar el sufrimiento alrededor, en un atardecer, estaba mirando el atardecer un día. Y se dio cuenta de que absorbió o reconoció la belleza, la belleza del atardecer. Y debido a su habilidad de reconocer el atardecer y su belleza, pues aún rodeado con frío, sufrimiento, descalzo, sin ropa adecuada, se dio cuenta de que él puede controlar su forma de responder a su alrededor. Y fue como un despertar muy fuerte. Escribió un libro que hasta la fecha ha marcado a millones de personas, que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, reconoce que aunque nosotros no podemos controlar las circunstancias, que la felicidad no viene del exterior, sino viene del interior. Nosotros pensamos que estaré feliz cuando mis hijos se gradúan, o cuando mis hijos tienen hijos, o cuando ya tenemos suficiente dinero. Eso es una enseñanza falsa. Nosotros escogemos ser o estar felices ya. No cuando, ni si, si ya o no. Es una decisión. La felicidad es una decisión. Y Frankl, yo creo que nos enseña mucho, porque entre todas las personas que han sufrido en el mundo actual, en el siglo XX en este caso, tal vez él estaría en el top 5, históricamente hablando. Fue expuesto a un sufrimiento impresionante. Fue, perdió su familia, perdió a muchos amigos, perdió a cualquier, por la mano, por la mano de los nazis. Y él nos enseña que aunque uno esté rodeado con esto, puede encontrar la felicidad. Ahora, él nunca había mencionado a Dios. Así es la ventaja que tenemos los creyentes. Que con la ayuda de Dios podemos elegir estar felices. Porque Dios nos da el combustible para encontrar lo que nos falta. Claro, no podemos controlar lo que hacen los demás, ni los hermanos, ni el pastor, ni la esposa, ni tus hijos. Pero sí puedo controlar cómo respondo ante ellos. La felicidad está en sus manos, básicamente. Sí, señor. Es una palabra no fácil, pero es verdadera. Sí, sí. Muchísimas gracias, Jason. Porque hemos escuchado, básicamente, cada semana, cada dos semanas, personas que hemos conocido, papás y mamás, un matrimonio muy bonito. Y de repente, llama y lo que pasa es que mi hijo y mi hija cometieron suicidio. Así que agradecemos mucho, Jason. Vamos a dar un número de teléfono, si usted quiere llamar, hablar con Jason, querido amigo, querida amiga. De todo gusto lo hacemos. 1-888, por favor. 1-888, ¿no? 7-27-84-24. 1-888-7-27-84-24. Otra pregunta que nos llegó y tempranito también en la mañana. Jason, arrepentimiento de parte de esposos que quieren regresar con las esposas de las cuales se han divorciado. Uno de ellos dijo que, muy interesantemente, yo creo, Jason, que lo va a encontrar también, muy interesante. Jason, el campo no es tan verde como uno esperaba. ¿Sí? Y tiene razón. No, tiene razón. Pero escucha la pregunta. ¿Cómo se entiende con el Señor en el asunto de divorciar y querer volver con la esposa? O sea, si entiendo bien, el hombre desea, ¿ya se divorció o no se divorció? Ya se divorció y quiere volver. Pero ya quiere volver. Sí. ¿Ella también desea volver? Sí. ¿A ser casada con él? Sí, desea volver. Gracias a Dios, ¿no? No la primera vez que había escuchado eso. Yo también. Yo he escuchado varias historias de gente que se casaron y luego se divorciaron y luego volvieron a casarse. Exactamente. Sí. Bueno, es porque uno se da cuenta de lo que había tenido. Uno ya ve que tiene un desoro. Sí. Había desachado su desoro y ya lo quiere devuelto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Yo, pues, sí. Bueno, yo creo que para mí, Bania, lo más importante es que ellos descubran los errores que habían cometido la primera vez, en la primera vuelta, digamos, y que corrijan estos errores. Porque es posible que van a descubrir de nuevo el por qué se divorciaron. Sí. Porque el amor es ciego. Sí. El amor le ciega a uno y no puede ver los defectos hasta que por fin caigan las defensas y uno se da cuenta. Entonces, mi recomendación es descubrir una vez más los patrones que los llevaron a un divorcio y corrijan estos patrones. Sí, absolutamente. Pienso que es muy importante. Pero gracias a Dios que Dios nos habla en nuestro corazón en estas circunstancias, ¿no, Jason? Y es que el Señor es maravilloso. Muchas gracias, Jason. Son dos personas que llamaron al mismo día. Un varón y una señora. Muy interesante. 1-888-727-8424. Si usted tiene una pregunta a Jason, con todo cariño y afecto, amigo o amiga. Una otra persona a través del teléfono dice, Jason, estoy teniendo dificultad de entender la voluntad de Dios para mí. Por ejemplo, digamos que alguien esté muy enfermo, alguien joven. ¿No sería la voluntad de Dios que la persona viviera, Jason? Otra pregunta dice, ¿no deberían dirigirse las oraciones hacia la persona joven que vive con un 100% de fe? Pregunto esto, Jason, porque siento que oigo dudas en las oraciones. Estoy un poquito confundido. Es un varón de 23 años que describe. ¿Cómo deberían orientarse las oraciones? ¿Que sea la voluntad de Dios o que se lo lleve o que viva la persona que está enferma? Yo pienso que cuando uno lleva la convicción de lo que ya sabe, digamos, sabe la voluntad de Dios, debería orar según lo que es su convicción. Pero si no sabe la voluntad de Dios, debería, si va a errar, debería errar o debería errar en el lado de proclamar vida. Yo pienso que Dios quiere, nos dio vida y Él quiere que sigamos queriendo vida hasta que ya sepamos que ya está la conclusión del libro. Yo pienso, y ahí muy poca gente tiene esa convicción. Sí. Más que todo la gente que está en sufrimiento baña, desea morir. Yo entiendo que desea morir, pero no saben si es la voluntad o no. Pero la gente, muy poca gente que sabe que es la voluntad de Dios, debería orar según su convicción. Porque no es, no va a ser una oración de fe si están en contra de sus convicciones. Porque siente que Dios quiere que haga algo o que ore en cierta dirección y está orando en la dirección opuesta. Esa persona no tiene fe y sabe que tiene un corazón ya en conflicto. Lo que Dios quiere es armonía en nuestras oraciones, en primer lugar. Y si nosotros no sabemos cuál es la buena voluntad de Dios, deberíamos, si vamos a errar, que erremos en lo que es proclamar vida, siempre. Absolutamente, Jason. Yo creo que todos nosotros entendemos este mensaje que acabo de compartir con nosotros. Porque a veces hacemos las cosas sin mucha base espiritual o fundamento. No, base espiritual básicamente. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Oro? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Ya, absolutamente. Y muchos casos de personas que le preguntan esto, Jason. Es cierto. Ahí vamos. Número de teléfono para que usted también pueda participar con Jason durante la duración de este programa. Le puede llamar. Si tiene alguna duda, por favor, querido amigo, querida amiga. 1-888-727-8424. Una persona también que le hace la siguiente pregunta. Jason, ¿debería yo buscar a mi padre biológico? Hace tres años me hice un examen de ADN, DNA, obviamente, y el resultado dice que mi hermano y yo somos medio hermanos, no completamente hermanos, como 100%. Hubo una vez una pregunta también acerca de esto, y la persona dice, pero no pudo escuchar su respuesta, Jason. Entonces dice, yo le pregunté a mi mamá, y ella dice que no hay ningún secreto, que el ADN está equivocado. Entonces la persona, el muchacho pregunta, Jason, ¿es posible que este ADN, que el resultado esté equivocado? Porque yo escuché de mi abuela que somos medio hermanos, no 100% hermanos. Bueno, si la abuela lo dijo, y también el código genético indice, o indica, entonces yo creo que el que está equivocado es la mamá. Sí. Yo creo que la mamá está equivocada, lo que pasa es que ella sabe, ella sabe, pero no quiere decir nada. Quiere mantener el secreto, ¿no? Sí, por la vergüenza. Será eso. Porque van a pensar, seguramente ella piensa que ellos van a perder respeto por ella. Sí. No, no creo que suceda esto, pero la gente tiene cosas en su mente, ¿no? Sí, señor. Tiene cosas en su mente, y no, si yo digo esto, si demuestro debilidad, si demuestro una falla, no me van a respetar. Sí, sí, señor. Pero al contrario. Sí. Bueno, ¿a usted le parece, a usted le parece que realmente habría, vamos a decir, una diferencia? O sea, amor no creo, pero entre trato entre uno y otro. ¿Le parecería, Jason? Bueno, yo pienso que sería bueno que ellos presenten los hechos si necesitan saber, si no necesitan saber, entonces es un para qué. Tienen su vida, tienen su mamá. Sí. Si es cuestión de querer encontrar quién es el papá biológico, está bien. Sí. Pero si no tiene deseos de encontrar su papá biológico, es un para qué. Sí, tiene razón, ¿no? Sí, señor. Es un para qué. Muchas veces buscamos respuestas, Jason. No, perdón. Muchas veces hacemos preguntas que después las respuestas van a estar en nuestro corazón forever, por siempre. Es correcto. No, muchas veces. A mí me pasó una vez también. Una señora oyente de su programa dice lo siguiente. Jason, me divorcé hace cinco años. Tengo tres hijos varones, uno de 16, otro de 18 y otro de 21. Cuando me divorcé de su papá, ellos dieron realmente gracias a Dios porque vieron todo el maltrato de parte de su papá conmigo. Ahora, mi esposo ahora se convirtió y es otra persona y me pidió, inclusive de rodillas, que regrese con él. Pero aún tengo temor, Jason, de todo el abuso que pasé y que influyó sumamente mal a nuestros hijos. ¿Se me puede dar una palabra, por favor, pide la señora? Claro que sí. Yo pienso que sería bueno consultar con su pastor, consultar con una consejera también. Yo pienso que es muy importante porque necesitas los ojos de los demás que están fuera. Igual como la gente que trabaja en tráfico aéreo. Sí. Los pilotos necesitan los ojos y la visión del tráfico aéreo porque ellos pueden ver todo. Aún cuando un avión está en la tormenta, no puede ver nada. No tiene visión, no tiene habilidad de ver desde 360 grados alrededor del avión, pero el tráfico aéreo sí puede. Entonces, un consejero y un pastor sí puede ayudarle a ella a guiar su camino hacia el sendero más apropiado y sano. Porque puede ser que se convierta y que le haya pedido perdón, pero eso no quiere decir que sea libre de su adicción de abuso, de su adicción de querer apoderarse encima de otros o de oprimir a otros. Yo tendría cuidado, no simplemente porque dice yo soy sano y soy libre de esto, indique que así sea. Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado hasta que uno sepa a través de los testimonios y el consejo, el consejo de los demás. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Una pregunta muy interesante, Jason. Dice, Jason, mi hijo de 30 años vive conmigo y mi esposa. Un varón escribió esta carta. Mi hijo perdió su casa y nosotros le dimos a dónde vivir, mientras se nivelaban básicamente económicamente, él y su esposa. De eso, ya pasaron tres años y mi esposa y yo no vemos que se quieran ir. Por ahí les gustan, los ama mucho, obviamente. No me ayudan con nada, Jason. No rentan, no billes. Y ahora ya mi nuera está embarazada. Mi esposa y yo queremos que abandone nuestra casa porque es muy fuerte los gastos de todo. Ya hablamos con ellos y nos dicen que si se van a ir, obviamente, pero nunca se van. ¿Qué hago, Jason? ¿Cuál sería su opinión? Estas cosas pasan, yo creo que constantemente, ¿no, Jason? Como broma, yo diría mudarse y cambiar la cerradura cuando llegas a la próxima casa. Pero en realidad ya esa gente de ahí no sale. Yo creo que no. De ahí no sale. Tiene que establecer un plan. ¿Y cuando llega el nieto, Jason? La abuela va a caer ahí. De ahí no sale ella. Primero sale el suegro. Lo van a echar el suegro antes del bebé. Sí, sí, sí. Yo creo también. No, yo pienso que tiene que establecer que los dos, que el abuelo y la abuela, los dos estén con un solo frente. Escúcheme bien. Un solo frente. Que no hay grietas en ese muro. Un solo frente. Luego con los dos, los dos tienen que formar un plan. Un plan sólido. Y no hay grietas. Entonces, de ahí tiene que establecer un plan de seis meses a un año. Yo creo que con eso ya, yo creo que es suficiente. ¿Ya quedó embarazada o está por dar a luz? No está embarazada. ¿No está embarazada? Sí, está embarazada. Ok, ¿cuándo va a dar a luz? ¿No sabemos? No dice, no dice. Pero déjeme ver si puso un PS o algo aquí. Dice, ya hablamos con él. No dice. Él dice, está embarazada. Sí, mi esposa y yo queremos que abandonen la casa. Pero, yo no sé. Pero, tiene que ser una tarea muy difícil, Jason. Sabiendo que viene un netecito, ¿no? Es difícil, es difícil, pero es manejable. Pero, aquí está lo más importante, que los dos estén unidos. Sí, eso sí. Si presentan un frente unido, todo va bien. Sí. Pero, si no tienen un frente unido, si la mamá, es decir, la suegra, tiene, qué sé yo, un deseo pequeño para ayudar, hasta llegó el asunto. O, si él, o sea, tiene que estar unidos. Sí. Un solo frente. Sí. Pero, Jason, le puedo asegurar que puedan hacer lo que acaba de decir, pero quien va a cuidar el bebecito será la abuelita. Claro. Por eso yo digo que de ahí no sale. Exactamente. Gracias, Jason. 1-888-727-8424, si usted tiene una noticia. Una noticia linda, obviamente, también una noticia, será maravilloso. Sí, es lindo, ¿no? Cuando las personas nos escriben después del programa diciendo, ¿sabe, hermana? Jason me dio, vamos a decir, una opinión, la tomé en cuenta y las cosas están yendo muy bien, gracias a Dios. Sí, sí, Rey de Emisores de Bendición, Rado Nueva Vida, Poder para Cambiar, lunes a viernes, este mismo horario. Pregunta. Jason, ¿cómo el mes que viene es Halloween? La escuela de mi hijo está empezando a organizar cositas y manualidades para las fiestas. Quiero evitar que mi hijo de seis añitos haga estas cosas, Jason, pero no quiero que se siente excluido de los demás de sus amiguitos de su clase, ¿no? Especialmente a una edad tan temprana. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es su opinión? Creo que, Jason, ¿usted cree que estos proyectos de arte pueden ser una mala influencia para mi hijo y para los demás niños? Yo sé, Jason, yo sé. Honestamente, lo que yo veo es que el nivel de oscuridad desde cuando yo estaba en la escuela, en cuanto a Halloween hasta la fecha, no ha cambiado mucho. Porque yo me acuerdo vistiéndome a mí en la primaria, yo me acuerdo niños llegando en desfrases de los superhéroes, a un Frankenstein, diferentes tipos. Y, en realidad, yo no veo una diferencia entre lo que practicaba en las escuelas en aquel entonces y en la actualidad. Sí. Es todo lo que puedo decir. Estoy hablando de evidencia empírica. Yo no veo un aumento de un nivel diabólico en cuanto a la vestimenta. Es lo que estoy diciendo. Y yo salí bien. Y la mayoría de mis amigos salieron bien. Entonces, si me van a preguntar, yo no creo que sea para tanto. Yo manejo una carpa de liberación. Sí. Un ministerio de liberación. Y lo manejamos por muchos años. Y yo nunca vi a un niño entrando a la carpa de liberación porque se vistió de un personaje en Halloween. Hasta la fecha. O porque leyó Harry Potter. Sí. Lo que sí encuentro, niños entrando a la carpa de liberación que fueron abusivos, fueron abusados, violados, cuyos padres los expuso a las drogas. Realmente los ponían en prostitución. Claro que sí. Un niño así va a terminar la carpa de liberación. Pero vestido de cierta forma, tampoco videojuegos o caricaturas. Hay gente que me dice, no, cierta caricatura que puede causar posesión. Hasta la fecha nunca lo había visto yo. Sí. Pero sí, la falta de perdón, uso de drogas, expuesto al ocultismo, brujería, hechicería, violaciones en caso de muchachas, muchas violaciones llevan a las muchachas a la carpa de liberación. Mucho daño al alma, pero vistiéndose como Iron Man, no. Sí, 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 sí. Personalmente no lo he visto. Yo sé que hay gente que tiene su opinión y puede opinar, está bien, tú tienes derecho. Pero lo que yo he visto de evidencia empírica, yo y mi equipo de centroamericanos no hemos visto gente que ha entrado a la carpa de liberación porque había leído un libro de Harry Potter, por ejemplo, como la gente decía mucho hace 15 años, 20 años, ni tampoco vestimenta de Halloween. Sí, sí. Estoy hablando de evidencia, no estoy hablando de opinión, estoy hablando de evidencia. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, pero hay formas de jugárselo para que ya la gente se dé cuenta de que este muchacho está participando, pero no está participando en la oscuridad. Sí, 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 señor. Porque vivimos en el mundo. Claro, claro que sí. Vivimos en el mundo, tenemos que respirar el mismo oxígeno, no tenemos otro tipo de oxígeno. Vivimos en el mismo cosecha, misma lluvia, pues aquí estamos. Y muchas gracias, Jason, por todos los papás que le están escuchando, mamás igualmente, ¿no? Y mamás y papás de amiguitos y amiguitas. Muchas gracias. 1-888-727-8424 para que usted pueda también, no sé, llamarnos en este minutito para que hagamos una pregunta a Jason. Jason, es una señora, dice, nací en los Estados Unidos de padres hispanos. Papá y mamá nacieron en Centroamérica, ella nació en Estados Unidos y fue al servicio militar, sirviendo a su país donde nació, que es Estados Unidos. Lo que pasa es que ella recibió una evaluación del médico que padece de este PTSD, o sea, disorden postraumático, no estrés postraumático, ¿no? Lo que pasa es que empezó a tomar una medicina y empezó a sentirse mal y realmente le quiere hacer una pregunta. Ella conoce al Señor Jesucristo, va a la iglesia, pero sigue sintiéndose mal, aún tomando el remedio. Pero ella cree que su propio cuerpo le está diciendo, no tome, confíe en Dios. Y quiere saber su opinión acerca de esto. Es una pregunta maravillosa. Sí. En primer lugar, ¿le hizo daño, para aclarar, le hizo daño el medicamento o no? ¿Cómo es, perdón? Entendí que había tomado medicamento. ¿Y cómo fue el resultado? Sí. Esto es, dice que se siente peor con el medicamento que le recetaron, pero cada vez que va al servicio en la iglesia, siente que el Espíritu le dice, cree en Dios y deje el remedio. Pero no sé si es mi cerebro que me está diciendo o el Espíritu que me está diciendo esto. ¿Qué era su opinión acerca de esto? Es una buena pregunta. Buenísimo. Maña, yo, yo, yo creo mucho en lo que Jesús dijo a los, a los diez leprosos. Ay, sí. Después, Él los envió, y la palabra dice que mientras iban de camino quedaron sanos. Ay, sí. La sanidad vino a través de un proceso. Mientras iba caminando quedaron sanos. No sabemos cuándo fue, pero durante el procedimiento entre punto A y punto B. Pero el mandato de Él fue, mira, váyanse al sacerdote o al fariseo, a la autoridad para que te revise y así después de revisarte puedes entrar otra vez a la sociedad. No estarás excluido de la sociedad. Pero hay una buena enseñanza aquí, que está bien que un médico te chequee. Es un buen, es un, es una buena práctica que seamos chequeados por el médico porque eso verifica. Verifica la sanidad, confirma la sanidad que Dios nos ha hecho. Entonces creo mucho en buscar el seguimiento de un médico. Sí, sí. Creo mucho en eso. No porque me falte fe. No, porque es seguir la línea del pensamiento de Jesús. Verifica la sanidad de Dios. Entonces, si sientes que Dios te está diciendo algo, yo recomiendo que vayas a la iglesia, que ores, pero si tienes el deseo de quitar el medicamento, explícale al médico por qué, por asuntos de fe y convicción, pero también que no te sientes bien, que te sientas mal. A ver qué recomendación te da. Puede ser que haya otro remedio y eso en combinación con la palabra de Dios cada domingo quedará sano. Gloria a Dios. Sí, sí. Pero qué fue la conversación iniciada por Dios en la iglesia diciéndote no lo hagas. Entonces vas al médico para cambiar el tratamiento, pero sigues con la iglesia o con la presencia de Dios. Entonces, puede ser que en ese proceso de cambiar algunas cosas, ahí encuentras la sanidad, pero si no fuera por la voz de Dios, estarías simplemente tomando medicamento. Sí, claro. Sí. Ya. Gracias, Jason. Gracias, Jason. Es una pregunta bastante importante e interesante. Muchísimas gracias. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nuevavida punto com. Tenemos aquí una pregunta muy interesante. Es una pregunta de un varón a Jason Fren. Dice, voy a empezar por el final. Debo seguir orando por el regreso de mi mujer o seguir adelante. Así es la historia. La pareja se fue cuando él, el esposo, más la necesitaba, Jason. A ella, dice el esposo, que no le importan sus sentimientos, que él se sienta mal o que sea. No me importa, dice la esposa. Lo que pasa es que él, el esposo, le pidió a Dios que si él la iba a regresar, la mujer, ¿no? Él la transformaría. Porque no son casados, perdón. Están cinco años juntos. El motivo de ella para irse, el motivo por el cual se fue la esposa, no ser llevada a lugares a donde ella quisiera ir. El esposo no la llevaba. Y ella tampoco quiere pagar nada de alquiler porque están juntos, no casados. Entonces la pregunta del esposo, no, perdón, del compañero es, ¿debo seguir orando por su regreso, Jason, a mi mujer, que no es mi esposa, o seguir adelante con mi vida? Pregúntale el hombre, el compañero. Tengo una pregunta, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué la quieres? ¿Quieres saber por qué, Jason? Sí, pero ¿por qué la quieres? Mira, está exigiendo mucho, no quiere contribuir nada. Lo único que él desea es volver a sentir lo que había sentido cuando estaba con ella. Pero eso no quiere decir que le convenga. A veces la gente quiere a alguien que no le convenga, que no le conviene. Queremos a las personas a veces que son kriptonita para nosotros y nos hacen débiles, sacan lo peor de nosotros. Pero por la forma de hacerme sentir, yo quiero estar con esa persona. Sí. Pero, ¿cuál es el fruto? Ella ha dicho que quiere forjar una vida contigo, que está lista para sacrificar algunos deseos para estar contigo y forjar el camino más sano, adecuado para lograr la felicidad de la vida y construir una vida fructífera contigo. No, a mí me da la impresión de que ella quiere lo que quiere y tú puedes ser parte de esto y si no se va, pues que se vaya. Que se vaya. Pienso yo, pienso yo que se vaya. Ahora, Jason, ¿sabe por qué se fue? Porque él no la lleva a lugares donde ella quiere ir y tampoco quiere pagar el alquiler, como usted sabe. Sí, que se vaya. Ahí está. Ahí está. Está bien, está bien. Y si quiere un poquito. Mira, hay un artículo ayer, hay un artículo ayer que leí y era en uno de los medios seculares. Dice Mark Cuban, que es el dueño de los Maverick de Dallas, del equipo de baloncesto, insistió que su esposa la acompañara a White Castle, hamburguesas. Y White Castle para la gente que vive en la mitad del país, digamos, en el medio del país. Por ahí, Illinois, Springfield, así por estos estados de Indiana. White Castle es más barato que Burger King, más barato. Y, pues, se nota que no es como la calidad más alta que existe. Y él, aún siendo multimillonario, quería que su futura esposa lo acompañara a estos lugares. A ver si ella realmente le interesaba a él o al dinero. Oiga, qué tremendo esto. Y todavía llevan veintipico años juntos. Bueno, ella fue, quiere decir, ¿no? Me imagino. Sí, 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 claro. ¿Cómo no iría, Jason? Claro. ¿Cómo no iría? Esposa de Mark Cuban, ¿cómo es esto? Imagínate. Qué interesante táctica que usó el esposo. ¿No? Es correcto. Exactamente. Yo una vez llevé a Cindy, la primera vez, la primera cita, a Dennis. Sí. Y, pues, me daba... A mí me encanta Dennis, Jason. Sí, pero yo la llevaba a Dennis y solo tenía veinte dólares, un billete de veinte. Sí, y ella pidió algo e inmediatamente discerní que no andaba suficiente dinero. Entonces, yo dije, dame un vasito de agua, un palillo de dientes, nada más. Y ella se dio cuenta y cambió su pedido. Ay, qué lindo, ¿no? Cambió su pedido y eso me enseñó mucho. Yo tenía 18 años en la primera cita y no estaba preparado, pero ella discernió lo que yo tenía y cambió su pedido. Bueno, ahí está la dignidad. Yo digo dignidad, honestamente, porque entendió lo que estaba pasando. La persona que estaba a su lado y dijo, no, no, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que una empanadita y ya está. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? Es algo muy bonito. Una pregunta muy interesante. Antes del teléfono, 1-888-727-8424. Ahí vamos. Jason, ¿qué le puedo decir a mi esposo para que podamos sembrar juntos? Escucha esto. Yo soy ama de casa y tenemos tres hijos. Dos a uno van a la escuela. Yo acepté a Jesús como mi Salvador hace dos años. A mi esposo no le molesta que yo vaya a la iglesia. De vez en cuando, él me da dinero para mis gastos de la casa y sabe de qué se me queda un poquito de dinero, el cual mi esposo me dijo que lo usara para lo que yo quiera. Ahora viene la pregunta. Pero me dio claramente su opinión de que dar a la iglesia no es de su agrado. O sea, el esposo no quiere que dé a la iglesia. Está en mi corazón dar juntos, pero debería empezar dando sola de mi parte. ¿Qué puedo hacer, Jason, para que mi esposo entienda y desee dar nuestro diezmo y ser sembradores? Oiga, esto es maravilloso. Especialmente este día, Jason. Yo creo que la adoración, la lectura bíblica, yo creo que dar testimonio, alabar, todo eso es parte de nuestro caminar con el Señor, igual como diezmar y sembrar. Lo que pasa es que cuando uno ya es casado y tiene que compartir los bienes con su pareja, entonces es bueno diseñar o asignar, mejor dicho, una porción de lo que le toca a él a sembrar, en vez de tomar el dinero que ella también administra y utilizar eso hacia lo que sería el diezmo, que él simplemente, hablando con ella, puede proporcionar una parte donde él puede contribuir, aun siendo sacrificando su café o sus cosas personales, su almuerzo, para que ella vea que cuando diezmo en la iglesia no se trata de un sacrificio, una pérdida de tiempo o de dinero, sino una bendición de Dios. Y ella puede ver el fruto. Y él tiene que enfatizar, mira, cuando yo siembro en la iglesia, cuando siembro en la radio, no estoy sembrando en una institución, organización, ni nada por el estilo, estoy sembrando en el reino de Dios. Eso le agrada al Señor. Ese dinero es para Dios. Ellos simplemente lo administran, pero Dios es el que me bendice. No la iglesia, sino Dios. Sí, Señor. Yo creo que deberíamos enfatizar eso. Sí, Señor. Absolutamente. Gracias, Jason. Yo creo que muy posiblemente, con esta respuesta que Jason nos ofrece, va a cambiar el pensamiento de muchas personas. Gracias a Dios. Una vez más, muchas gracias, Jason. Ahí vamos. Tenemos 1-888-727-8424. Y muy interesantemente, tenemos una pregunta de una persona. Dice, Jason, ¿qué puedo hacer para tener y sentir la paz de Dios? Dios, que Él protegerá a mis hijos. Es un papá. Dice, siento mucha ansiedad cuando mis hijos salen de casa. Necesito orar por ellos cuando van manejando, cuando estén en su trabajo, o cuando van a algún lugar con algún amigo. Es algo que me trae pánico. No sé por qué me está pasando. ¿Será que porque soy padre por primera vez? ¿Qué puedo hacer, Jason, para tener la paz de Dios? ¿Cuáles son las edades de los hijos? Ah, 13 y 14. Bueno, yo tendría miedo también. Sí, yo creo que uno tiene que extender la libertad hasta donde ha llegado la confianza en ellos. Yo creo que eso sí es igual con los que los llevan afuera. Si es con mi esposa, pues que vayan lejos. Pero no quiero que manejen medianoche de aquí a un estado diferente. Claro, ahora no sería para tanto. Pero digamos, saliendo a las 1 de la mañana, llegando a las 7 de la mañana, tendría mis reservas aún. No lo haría yo. No, entonces, ¿por qué puedo esperar que mi esposa lo haga con nuestras hijas? Sí. Entonces, mi punto es que uno extiende la confianza hasta donde han logrado mi confianza. Donde han demostrado la madurez para poder manejar el espacio libre que le doy. Sí, sí. Entonces, un muchacho de 13 años no ha demostrado mucha libertad ni la habilidad de tomar sabias decisiones. Pero sí ha demostrado algo. Sí. Entonces, ¿cuál sería razonable? Así es la pregunta. ¿Cuál sería razonable? Si el hijo ha podido demostrar madurez hasta cierto punto, dale libertad hasta este punto. Sí, señor. Pero manejando en una bicicleta eléctrica por primera vez a medianoche no lo haría. Porque tiene que demostrar la habilidad y la confianza en las cosas pequeñas antes de llegar a ser más grandes las cosas. Absolutamente. Absolutamente. Son grados de decisiones, creo yo. Sí, señor. Qué bueno que los otros papás y mamás también, ¿no? Escuchen. Hayan escuchado más bien esta respuesta. Porque evita tantas situaciones serias y difíciles, ¿no? 1-888-727-8424. Si usted quiere hacer una pregunta a Jason, amigo o amiga, 1-888-727-8424, recordando que este programa será retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Interesante, porque si usted nos escribió pidiendo, por favor, a Jason para una respuesta, muy posiblemente usted va a poder escuchar también a las 3 a.m. Pacífico, lunes a viernes. Mi pregunta es la siguiente, Jason. No soy de los que celebran Halloween, pero no me molestan las cosas que veo, porque es solo temporal, Jason, dice un papá. Pero mi pregunta es la siguiente. A los cristianos no les gusta Halloween debido a la celebración de las cosas que están muertas y oscuras, pero no están celebrando Halloween durante todo el año con las cosas que dicen con respecto a sí mismos y su situación. Me refiero, Jason, a Proverbios 18-21. La lengua tiene poder de vida y de muerte. A los que la aman comerán su fruto. Esta es la observación que hizo esta persona. Entonces, ¿cuál sería, cuál sería, en tu opinión, la pregunta directa? ¿Qué piensa Jason acerca de Halloween? Bueno, yo pienso que es algo cultural. Es mi opinión, es algo cultural, igual como el Día de los Muertos. Sí. Y menciono el Día de los Muertos y algún buen porcentaje de mis amigos, queridos amigos mexicanos, dirían, eso no es para tanto. Pero Halloween sí, sí lo es. Y le pregunta a un gringo, ¿qué tal Halloween? Dice, no es para tanto, pero el Día de los Muertos sí lo es. Porque, entonces, son dos puntos diferentes. Y cada quien tiene que saber que vivimos en un mundo lleno de conflictos y de opiniones diferentes. Voy a darle otro ejemplo. Yo amo mucho a mis amados hermanos cubanos. Y yo creo que la mayoría de nuestra audiencia amaría, amaría estar ahí alabando al Señor. Aun estando a la par de una persona que tal vez tenga una ideología, ideología política totalmente baña, diferente que la suya. Sí, sí. Eso en ese contexto estaría bien, está bien. Pero en este país, en los Estados Unidos, republicanos y demócratas no comparten pan. Y aun siendo creyentes. De hecho, de vez en cuando, se cree que el otro no puede ser cristiano, porque no está de acuerdo conmigo políticamente. Entonces, ¿qué pasa? Son puntos de vista, son percepciones y opiniones de diferentes y distintas perspectivas. Y tenemos que darnos cuenta de que puede ser que otro tenga una opinión válida, aunque no esté de acuerdo con él. Yo voy a respetar su opinión. Bueno, mi opinión es, para mí Halloween no es para tanto. Sí. Para no es para tanto. Y yo le he dicho a mis amigos, hermanos norteamericanos, que tal vez el Día de los Muertos no es para tanto tampoco. Aunque usted no lo crea, así se lo digo. Uno tiene que entrar con sus convicciones. Dios exige que nosotros nos acerquemos a las convicciones que tenemos, según la guía del Espíritu de Dios, tomando en cuenta los filtros y los lentes culturales que nosotros tenemos en la cultura en la cual nos creamos. Porque nos contamina mucho, 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 mucho. Por eso yo digo, un demócrata y republicano no alaban al Señor a la par y cuesta creer que el otro sea creyente. Pero cuando nosotros vamos a Cuba, no hay ningún problema. Sí. Yo creo que hay personas que le están escuchando y preguntando, Jason, ¿es esto una situación o un problema de principios de la persona? Yo creo que es un problema de lentes culturales. ¿Dónde? ¿Qué haría? ¿Qué haría Pablo, Juan, Pedro? ¿Qué haría Lucas? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería la respuesta? Y yo creo que para nosotros sería una sorpresa. Sí. Porque a veces Jesús sorprendía a los discípulos con una bofetada. Y a veces para nosotros es un vaso de agua fría en la cara. Sí, qué cosa. Él, tal vez, yo creo que a mí me da la impresión de que Jesús diría, se preocupan más por malas palabras, se preocupan más por la forma de vestirse, se preocupan más por la forma de presentarse que su alma. Se preocupan más por tal cosa y no porque hay gente muriéndose en la calle. Hay gente que no tiene comer, hay gente que no tiene nada. Hay gente que tiene, hay una injusticia, hay discriminación, hay prejuicios contra los latinos, contra los negros. Y la iglesia no hace nada, pero sí se preocupa por Halloween. Es lo que a mí me da la impresión de que sería la respuesta de Jesús. Que se preocupa más por Halloween que el hecho de que los negros, los latinos, la gente asiática y diferentes árabes aún han sido castigados, perseguidos en las calles sin que la iglesia haya levantado ni una sola mano. Y yo creo que para nosotros sería un vaso de agua fría en la cara. Si me está preguntando la opinión, es lo que yo me da la impresión. Sinceramente. Y qué dolor de corazón sentimos bajo estas circunstancias que pasan, ¿no, Jason? Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Oramos por nosotros. Señor, ten misericordia de nuestra ignorancia y ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves. En medio del sufrimiento, los huracanes, los que están en la cárcel, la guerra con Israel, toda la gente que está sufriendo a nivel mundial, ayúdanos a ver como tú ves las cosas. Y danos, Señor, la habilidad de caminar en tu espíritu, guiados y amando y alcanzando a aquellos que necesitan la liberación de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.